Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como rubrico las palabras que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, han hecho distintos procesos selectivos. Como quiera que desde que se presentó esta proposición se ha convocado la mesa y nos dice el responsable de seguridad que va a tratarse este tema, con los mismos condicionantes en los cuales debe de ser con todos los representantes sindicales en la mesa general, no en la mesa de bomberos, que es el caso en el cual ha salido esta iniciativa, yo les manifiesto que nuestro voto va a ser la abstención en espera de lo que decidan los representantes sindicales. Estamos a favor de la promoción y estamos a favor de todo lo que pueda favorecerla, pero también cumpliendo con la normativa nadie entiende que en unos servicios como son bomberos, protección civil, policía, no tengan un cuerpo tan complejo y jerarquizado. Es decir, que mucho cuidado y estoy totalmente de acuerdo en que hagan los estudios jurídicos. Nuestro voto va a ser la abstención en espera de que sean los sindicatos los que tienen que tratar con los representantes de la organización municipal. Gracias.